¿Qué pasa con la pandemia? En todos esos elementos estimamos que la pandemia va a tener un tiempo más y ahí es donde tenemos que intensificar los cuidados. Hablando de la pandemia, ¿se sigue manteniendo el promedio de casos? ¿Está manejado aparentemente en la capital? Bueno, en la capital hay un importante nivel de testeos. Esa estrategia del equipo sanitario del gobierno provincial es fundamental porque permite prever, permite localizar, focalizar, cerrar lugares. Permite un tratamiento muy puntual y sectorial de la pandemia. Nos venimos manteniendo en alrededor de 100 casos por día y seguimos con mucho testeo. Así que, bueno, vamos a esperar. Sabemos que en el AMBA, en Buenos Aires, está habiendo un gran impacto. Vamos a ver cómo eso se irá al interior. Hay nuevas cepas. El nivel de vacunación acá es bueno, pero falta. Así que, bueno, tenemos que congeniar todos esos factores, pero seguir cuidándonos a full. Eso ayuda muchísimo. Como decía usted, a que el número se vaya manteniendo más o menos. Cuando habla de trabajar duro, ¿significa que se van tomando nuevas medidas a medida de que se va aprendiendo? Sí, acá sin dudas todos sabemos que las medidas preventivas son fundamentales. Y el hecho de tener tanto testeo, como te decía al principio, nos va permitiendo detectar y prevenir, cerrar, aislar. Y ese es el trabajo arduo que se está haciendo. Y, bueno, por el momento estamos con este número de casos. Si la gente se cuida, lo vamos a seguir manteniendo.